¿Cuáles son los cambios de concentración iónica? ¿Del medio? No, afecta los niveles de reposo y de umbrado, la temperatura. No sea negre que nuestra clase, porque acabamos de experimentar la de ayer. ¿Cuáles son los cambios de concentración iónica? No, no son los receptores de membrana que venían ustedes acostumbrados a hablar. Estamos hablando de receptores, les podríamos poner apellidos, receptores sensitivos. Entonces son eliminaciones nerviosas especializadas. El mejor, el ejemplo más conocido, creo que habéis mencionado, son los nervios de la estructura, que no son receptores. ¿Y qué es sinapsis? Una unión especializada entre dos neuronas, que nos permite hacer que no todo pase, sino que algunas cosas pasen o las podemos modular o integrar. Al final, el objetivo de la sinapsis es transmitir una información de una neurona a la otra, o de una neurona a un órgano receptor. Entonces estamos transmitiendo información. Tipos de receptores, pues hay básicamente dos tipos. Los llamados, bueno es que aquí incluso se ha empezado por poner también los receptores de membrana para diferenciarlos, ¿verdad? Los receptores sensitivos son básicamente los mismos, los llamados exteroceptores, que son los que están captando información. Del medio externo y los interoceptores que están captando información de nuestro medio interno. ¿Recuerdan cómo hemos insistido en que la homeostasis, la salud, el medio interno, etcétera, etcétera, todo depende de que podamos controlar las condiciones de nuestros líquidos interiores, de nuestro mar interior. ¿Ve? Para poder controlar algo, lo primero que tienes que hacer es darte cuenta de cómo anda. Entonces, tenemos quimio-receptores para el pH, para los gases arteriales, para la glucosa, para los electrolitos, etcétera. Tenemos ojo-receptores para la hormonalidad, tenemos termo-receptores, tanto en la piel como también en el interior de nuestro cuerpo, para darnos cuenta de nuestra temperatura corporal. Tenemos varios receptores que son receptores para la presión arterial, tenemos propios sectores que son receptores de posición y movimiento. Todos ahorita saben que están sentados, ¿verdad? Saben cuándo le paran, saben si va en un vehículo que se va moviendo. Entonces, incluso que tengan los ojos cerrados, se dan cuenta de todo eso. Saben si tienen la pierna cruzada o si la pierna estirada. Entonces, todo eso lo sabemos por los propios sectores que nos dan información de posición y movimiento de las diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces, están ubicados en las articulaciones, en los músculos, etcétera. Y tenemos una gran cantidad de mecanoreceptores que están ubicados en la piel, en las articulaciones, en los músculos, para darse cuenta pues de la presión, de la atracción, del estiramiento, etcétera. O sea, mecánico, ¿verdad? Cambios mecánicos de formación de las estructuras. Que todo esto, vean, de diferentes tipos, son receptores internos en nuestro cuerpo, los que le llamamos pues receptores intero-septores. Están captados en formación del exterior, extero-septores. Es una manera de planificarlos. Pero la otra manera de planificarlos, también ahí está combinado, es por el tipo de estímulo. Los mecánicos de receptores, el más conocido ya proceder es el corpúsculo de Pachini, ¿verdad? O sea, que nos da la información del tacto, ¿verdad? Que me parece capa de cebolla, ¿verdad? Y que la información de eso es lo que nos da las respuestas. También los varios receptores o mecánicos. El oído, recuerden que es el tímpano, por la razón. Onda, sonora, vibra, y que eso se transmite como información de un mecánico receptor. El uso muscular, que nos permite saber si el músculo está estirado o relajado. En los tendones, los órganos de dinos o de coli, también nos permite saber si el músculo está contraído o estirado. Todos esos son mecánicos, deformantes. Luego, entre los quimio-receptores, justo al cuarto, receptores de glucosa, de CO2, de O2, de pH, etc. Los termoreceptores, porque no hay solo uno. Y los fotoreceptores, que son los que captan luz, que son los cómodos de la retina. Los receptores del dolor, son simplemente terminaciones nerviosas, libres, que responden a estímulos más intensos de los dos. O sea, ya vean yo ejemplo, tienen menos umbral. Entonces, si el estímulo es pequeño, lo captan los cómodos de Pachín, a través de un estímulo suave. Si ese mismo estímulo mecánico de presión es muy grande, te produce dolor, ¿sobre quién? Sobre los receptores o las terminaciones nerviosas, libres. Ellas no respondieron en el primer estímulo porque tenían un umbral más alto. No responden cuando el estímulo es muy intenso. Esto hay que interpretar como dolor. Quimio de los receptores, exterosectores, los cinco sentidos, interosectores, son ya todos los mismos autobuses. Ok. Características de estos receptores. El receptor se caracteriza porque el ojo capta luz. ¿Por qué el oído capta sonidos? ¿O por qué el tacto capta presión? Entonces, lo que usé es que los receptores se especializan para captar cierto tipo de información, cambiando pues una sensibilidad preferencial para ese tipo de estímulos. Entonces, un estímulo suave, relativamente suave, puede ser captado por la vista correctamente como imagen. Tiene un puñetazo en el ojo. ¿De luz? ¿Y qué ven cuando me lo dan? Mi puño. ¿Ah? Mi puño. Después de que me viste que venía el puño. ¿Ves luz? ¿Ah, ya te lo daba? Entonces, un estímulo mecánico, cuando estimuló al ojo, fue capaz de estimularlo, a pesar de que no era luz, ¿por qué? Porque era intenso. Porque era intenso. Entonces, pero cuando el receptor responde, en este caso, la retina, los tonelos y los tonelos, ¿qué señal va a mandar al cerebro? De luz. Lo único que entiendes, todo el ADIA y todo el sistema está diseñado para captar luz. Entonces, le ha dado un golpe, él responde como, que si hubiera recibido estímulos luminosos. Entonces, un estímulo intenso puede entonces sobrepasar la sensibilidad diferencial y estimularlo. Pero, se va a captar como, lo que es el tipo de estímulo para el que estaba diseñado. Luego, el receptor tiene como una función muy, muy importante, codificar la intensidad del estímulo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Tú te das cuenta si la luz de bastante, si está a media luz, a luz de vela, a pleno sol? O sea, el receptor te está graduando, te está dando información que te dice la intensidad del estímulo. Igualmente, si es un ruido, lo graduas, suave, intenso, excesivo, etc. O si es un apretón de mano, también lo sentís acariciante, lo sentís agradable, lo sentís doloroso. Todo eso es codificar la intensidad de la información. Y los receptores son los que nos, de alguna manera, lo vamos a ver en la clase del viernes, no logran transmitir esa información. También debemos de saber que los receptores pueden adaptarse. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando un estímulo es extremadamente repetitivo, entonces hay un momento en que tú dejas de ponerle atención. Ya no, tu organismo, tus receptores, ya no se dan cuenta. Ejemplo, andas con un calzoncillo nuevo que te queda apretado, o con un brasier nuevo que te queda apretado, y entonces cuando te lo acabas de poner, andas ahí cómodo, pensando y sintiéndotelo y estirándotelo y ajustándotelo. Ya al mediodía, no se ha estirado todavía. Y sin embargo, ya dejas de darte cuenta. ¿Qué pasó? El receptor se adaptó, aunque el estímulo allí sigue, que sería la presión, el receptor ya no se esconde. Entonces, a los ex de los sectores, usualmente no adaptamos relativamente frecuente, uno más frecuente que otro, excepto a los receptores del dolor. Los receptores del dolor no tienen adaptación, porque si no tuvieran de arillas de, protegernos. En cambio, los interes de los sectores no se debieran de adaptar. Hay algunas enfermedades que en este momento se investigan, o hay algunas ya demostradas, que se deben a una pérdida de la, o sea, a una adaptación que no se debería de haber dado. Quizás el más conocido es la hipótesis de la hipertensión arterial esencial, o sea, de la hipertensión arterial, 10 a 20% de todos los adultos son hipertensos, y todavía no sabemos a qué se debe, que se pongan hipertensos. Entonces, una de las hipótesis que se están investigando es, que los varios receptores se van adaptando. Entonces, no es que la presión se quede disparado, es que el organismo cree que esa es la presión a la que debería de estar, y por eso es que cuando le empezás a dar medicamentos, para bajárselas, el organismo se opone, y empieza a hacer retroalimentación negativa contra los medicamentos tratando de llevarlo a la regreso, al valor para que el supuestamente en el momento sea mal programado. Entonces, esa es una cuestión de adaptación. Entre los sectores se adaptan rápido, y entre los sectores no se debería de adaptar, o lo hacen muy lentamente, y los del dolor definitivamente no se adaptan. ¿Ven? Entonces ahí tenemos como la razón de ser de los receptores. Uno es de temperatura y otro es de... ¿Exacto? Porque tienen sensibilidad preferente a... Han diseñado una herramienta, ¿verdad? Un diseño propio del receptor, que los hace más sensibles a ciertos estilos. Codifica la intensidad, el tipo de estímulo, o sea, si te estimula un pachini, tú siempre lo vas a interpretar como que eso es un estímulo mecánico sobre la piel. Si te estimula el oído, siempre lo vas a entender como un estímulo de sonido, como un sonido. Pero en todo eso no hay en los receptores. Creo que esto lo vamos a dejar para la próxima. Bien, aquí tenemos como es que se adaptaron. Como es que se adaptaron, vean. Cuando pusimos... Aquí está el estímulo, ¿verdad? Desde aquí abajo es el estímulo. Será que aquí comenzó el estímulo.